¡Ah, qué hermoso día para terminar mi tarea! ¡Al fin! ¿Papá, qué? ¡Olego! ¡Ay, papá, me asustas! Perdón la costumbre, pues ya quítate esa maldita costumbre, ¿tacas un pedo del susto? ¿De qué te río? Bueno, ya déjame acabar mi tarea, papá, por favor. Bueno. No, me falta poquito para acabar la maldita tarea. ¿Vida? ¡Ay! ¡Ay! ¿Me asustaste otra vez, papá? ¿Por qué no hablas? No lo sé. Al fin ya hablas. Bueno, yo ya quiero comer, papá, no he comido nada. Está bien, hijo. Vamos ya a comer allá abajo con tu mamá. Sale, pues. Papá, 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 papá. ¡Ay, papá, una serpiente! ¡Una serpiente! ¡Ven con tu guitarra! No, ¿por qué es nueva? ¡Ay, ya soy la serpiente! Y los voy a desaparecer a todos. Papá, la serpiente habló. Al fin nos escondimos muy bien. Sí, hijo, nos escondimos súper bien. ¿Por qué no rimos? No sé. Bueno, ya me dejas acabar mi tarea. Y también tengo... ¡Oye, ya sí! No, no, no! ¡No me dejas averaging! ¡No! No, no, no! ¡Ah! ¡Gracias!